Pero, cóctelo a ver, ¿hay algo? No, no está. Absolutamente nada. Este es el cruel panorama que viven centenares de niños en Colombia, dado a que cinco entidades territoriales certificadas aún no reportan el inicio del programa de alimentación escolar PAE, según la Contraloría General de la República. Hablamos de los departamentos de Sucre, igualmente Magdalena, y las ciudades de Cincelejo, Neibe y Buenaventura, donde está afectando la prestación y la falta de recibo por parte de 500 mil niños, niñas y adolescentes del país. Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, Malambo, Pasto y Bichada son algunos de los departamentos que no han iniciado con la alimentación escolar, según el ente de control. Cerca del 16% de las instituciones educativas no cuentan con cocina, un 19% aún no albergan un lugar adecuado para comedores, un 15% no cuentan con lugares de almacenamiento, un 20% no tienen adecuados manejos de refrigeración. Ante esta alarmante situación, la Contraloría General incrementará los controles para tomar las medidas correspondientes y así evitar que aumente la deserción escolar en el país por este motivo. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!